El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los Tigres de Aragua vs los Cardenales del Ara que corresponde al 5 de noviembre de este año 2024 en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela. Este partido será transmitido en Venezuela a partir de las 7 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo. En Venezuela será transmitido a través de IBC y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024-2025 en cualquier parte del mundo lo pueden hacer a través de la suscripción de Béisbol Play. Así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los Tigres se encuentran en el tercer lugar con 10 victorias y 9 derrotas y los Cardenales del Ara se encuentran en el cuarto lugar con 9 victorias y 9 derrotas. Así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo. Gracias por ver el video.